Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Castlevania Advance Collection Un jueguecito que sacó Konami, que básicamente lo que reúne son 4 de los juegos de Castlevania Yo personalmente no he jugado a ninguno de los Castlevania, ¿vale? O sea, conozco todo lo que hay que saber más o menos de lo que es la serie de Netflix Que os la recomiendo encarecidamente, ¿vale? Un anime muy chulo Con unos graficazos muy buenos, la animación es muy buena en líneas generales Y bueno, pues digamos que todo ese mundillo pues me gusta bastante, ¿vale? Es básicamente llevar a un cazavampiros y vamos en busca de Drácula, ¿vale? Porque los loles, y luchamos con un látigo porque los loles Espero que no os dé un derrame cerebral, ¿vale? Porque los gráficos son bastante, bastante antiguos, ¿vale? Ya os lo voy avisando que aunque está hecho un remastered y está puesto como a 1080 y tal Sigue siendo durillo, ¿vale? Básicamente vienen cuatro juegos, ¿vale? Es el Castlevania Circle of Moon, el Harmony of Dissonance, el Area of Sorrow Y luego después ya el Drácula X Este Harmony, ¿vale? Creo que es el que sentó un poco las bases, si más no recuerdo De lo que son los Metroidvania y todo ese tipo de juegos Pero bueno, básicamente vamos a jugar al Circle of Moon Si luego después os apetece que veamos algún día alguno de los otros Pues me lo dejáis en los comentarios y lo vemos Vamos a meternos por aquí Tengo una partida Bueno, como veis, o sea, el logotipo de Konami ya da asco de verlo Pero es normal, ¿vale? Ya os digo que, bueno, pues están un poco así los gráficos Ya está, no hay que echarle mucha más cuenta Voy a ponerlo así, ¿vale? Ahí, venga, vamos a ello Vamos a empezar partida Voy a darle a crear una nueva Voy a quitar el ratón de profesor de instituto Vale, Data Select Y vamos a crear una nueva, ¿vale? He estado haciendo unas pruebas de grabaciones Sobre todo para ver un poquillo de qué iba el juego, ¿vale? Porque, evidentemente, aunque la serie te cuenta una cosa Luego después el juego es otra Entonces quería ver si realmente iba de lo mismo Y sí, a efectos prácticos es lo mismo Me raya un poco que se ve como un huequecillo en la parte de abajo, ¿vale? Pero no sé si voy a poder hacer mucho con ello No sé si a lo mejor Se ha puesto... No, se hace más grande Será que no llega hasta ahí el juego, ¿vale? Pero bueno, que básicamente es esto El castillo de Drácula Si no lo habíais visto en la serie Pues es esto, ¿vale? Está guapísimo La idea, por lo menos De lo que es el castillo y todo eso Está súper bien capturada en la serie E incluso lo que es el personaje de Drácula Está súper bien hecho en la serie En relación a lo que se ve aquí Si esto es el Castlevania original Ole, ¿vale? Bueno, esta es Camila Que es un... Una vampira ¿Vale? Por si acaso tenéis alguna duda No voy a traducirlo, ¿vale? Por lo que ya sabéis Vamos a centrarnos en lo que es el gameplay Porque básicamente aquí de lo que va es Drácula está renaciendo Esta tía quiere rollo con Drácula Porque le cae bien Drácula dice Hey, he despertado Y de pronto aparece por aquí Van Helsing y sus hijos, ¿vale? Que lo vais a ver ahora Y básicamente pues hablan entre ellos De que están preparando cosas Para matar gente, ¿vale? Y este es Maurice Baldwin Que tiene un cierto parecido con Aleth Baldwin Pero no tiene nada que ver con él Y nosotros vamos a llevar a uno de sus hijos, ¿vale? Bueno, básicamente este tío Fue el que le mató O por lo menos el que le encerró Y bueno, pues para Drácula no ha pasado el tiempo Para el otro ahora es más viejo Es un poco lo que le venía a decir Luego después si queréis le dais a la pausa Y os lo leéis vosotros, ¿vale? Bueno, pues nada Básicamente Nathan y Hugh se van al pozo Y nosotros vamos a llevar a Nathan Si mal no recuerdo A Nathan Baldwin Somos de la familia los Baldwin O sea que... Ah, no, este es Graves Bueno, pues entonces a lo mejor las cosas salen mal Porque se llama Tumbas De apellido, ¿vale? Entonces yo que sé Si tenía más Tumbas de apellido Yo quería ser Hugh Baldwin Porque la familia los Baldwin Son todos actores muy buenos Así que, pero bueno Nos ha tocado ser el sepulturero Somos el Tumbas, ¿vale? Nathan el Tumbas Vamos a ello A ver Bueno, básicamente a nivel de controles Tenemos este látigo Ahora vais a ver Látigo y salto, ¿vale? No hay nada más El juego básicamente Lo que está es preparado Para que vayamos encontrando cosas Esto de aquí de lo de... Esto es muy típico, ¿vale? De este tipo de juegos El rollo este de poder golpear las... Bueno, me llama que no hay daño por caída Porque si no me voy a dejar los cuernes Pero bastante rápido Bueno, lo del tema este de las hogueritas Y todo esto de poder romperlas Es muy típico, ¿vale? Básicamente esto luego nos va a servir Para poder utilizar magias Los corazones son esas magias Bueno, magias o ataques especiales Llámalo X, ¿vale? Porque básicamente con eso Es con lo que vamos a poder hacer luego después El tema de, por ejemplo Si recogemos un puñal Pues los puñales los podemos lanzar Utilizando corazones de esos No entiendo muy bien cuál es la lógica Pero parece que los tiras como con el alma, ¿vale? O sea, es que los tiras desde el pecho Desde lo más profundo de tu ser Y entonces necesitas corazones Para poder lanzar cuchillos El mapa Ahora lo vais a ver Es bastante amplio No hace falta que mate todo, ¿vale? Pero me hace gracia Que me salga lo del esqueletón bomber Porque realmente no sé para qué sirve Lo que sí que voy a intentar recoger En la medida de lo posible Son las hogueritas estas Pero lo que os digo Es que cuesta mucho A veces el tema de atinar exactamente Dónde está la hitbox del látigo, ¿vale? Esta me va a costar Bueno, esa que le den por saco Tampoco vamos a Bueno, esa Y ahora Tendiño yo Vale, perfecto Corazones más grandes Vamos a poder llegar hasta 50 como máximo Aquí hay un camino Pero no puedo pasar, ¿vale? Esto es un poco El rollete este De este tipo de juegos Que esto sí que lo sabía Que básicamente pues Tendremos que ir consiguiendo Luego después Habilidades y cosas Para poder ir avanzando Hacia ese tipo de sitios Hay daño por contacto Lo acabáis de comprobar Me han quitado dos de vida Y lo que me extraña un poco Es que los corazones No me curan O sea, solamente sirven para eso Yo puedo coger este corazón Veis que suma a 41 Pero a mí no me ha No me ha sumado nada a la vida No sé muy bien Si la vida solamente se regenera Cuando llegas a un punto de guardado Que ahora Intentaré llegar a uno Vamos a ver si soy capaz De acordarme La música está súper chula By the way Lo he intentado Y ha fallado Toma En la boquita Hay también como una subida de nivel Que ahora lo veremos Y a partir de aquí Ya no tiene sentido que recoja Veis que ya no sube más de 50 Ahí se queda No estoy tapando nada con la cámara Por cierto Veis aquí Hace falta como un doble salto O algo así Algo para poder agarrarte Veis que se van descubriendo Como zonas A las que tendremos que ir avanzando Poco a poco Este es el padre de Hollow Knight ¿Vale? O sea, Hollow Knight No ha inventado nada Para que Por si acaso Algunos estabais asustados con eso Tranquilos Vale, me han dado La carta de Mercurio No sé exactamente para qué sirve Vamos a venir por aquí Aquí habrá que hacer algo Me imagino que tendré que tener Alguna especie de poder o algo Para poder abrir esto O esto lo puedo romper Voy a romper Lo que yo te diga Vas a romper Mi corazón Estuve hablando el otro día Además con un colega Me dijo Ya porque le pregunté Digo Tigo, ¿subo un juego de estos Un poco antiguo O subo algo nuevo? Me dijo ¿Sube algo nuevo? Pues toma Castlevania Funciona un poco así ¿Vale? Pero es que Realmente Ahora me voy a centrar En juego nuevo ¿Vale? No desesperéis en ese sentido Pero sí que es cierto Que tenía que subir este juego Porque me dieron una clave ¿Vale? Me comprometí a subir Un gameplay al menos Y es que realmente Cuando cogí El tema del Castlevania Me resultó Interesante ¿Vale? Uy Me han dado una cosa nueva Esto no lo había Uh Vale Vamos a ver Porque hay equipamiento También Vamos a subir por ahí Si puedo Vale Muy bien Me acabo de Un segundito Ítem Usar Antídoto Vale, ya está Que me acabo de contaminar Más o menos Si nos lo vamos tomando Con calma No deberíamos tener problemas Para avanzar By the way Vale Pues este es el punto de guardado Entonces Esto supuestamente Me cura ¿Vale? Y guarda El estatus Pero no voy a guardar De momento Porque O sea No me ha bajado Tanto la vida Como para necesitarlo ¿Vale? Entonces vamos a Intentar avanzar así Este lo tenemos que matar Porque si no Me da incordiar Vale Y aquí hay que jugar Mucho con el timing ¿Vale? Fundamentalmente El timing De los enemigos Es importantísimo Vamos a venirnos Por este lado Y lo matamos ¿Veis? Aquí hay otra zona La que debería poder hacer Con ese doble salto Con algún tipo de Gancho O algo por el estilo Me imagino que será Un doble salto Pero de momento Pues Jajas Y ya está Vale Esto es lo que os digo Que no le doy Ni de blast ¿Veis que ha bajado Dos corazones? Pues básicamente Es por eso Alganzamos Matamos Volvemos a sacar esto La rotación mágica Del látigo Vale Ahí vamos Vale Vale Perfecto Y ahora aquí Hay un enemigo Que no sé matarlo ¿Vale? Este no tengo ni idea De como hay que matarlo Puedo pasar de él Pero Hace sus mierdas ¿Veis? Hace eso Y yo es que no llego a darle Y de hecho Me golpeo con él No Ahí es cuando Le he tenido que haber dado ¿Verdad? Joder Esto es que tiene Una pintaza de voz Que no puede con ella Pero A ver si puedo dejar De saltar contra él Estaría bastante bien Venga Baja Pero hazle el otro ataque No ese Ay Dios De verdad que Bueno Yo lo estoy llamando Boss A lo mejor no es nada De todo eso Vale A ver Vamos a intentar Cogerle el timing Al pavo este Venga Nos ponemos justo debajo ¿No? Ha colado Venga Justo debajo No No ha colado Es que no le alcanzo Tío Ahora Otro Venga Demonio de tierra Se llama este señor No entiendo por qué Otra vez Venga Vuelve Vuelve Y ahí es que no sé yo Si se habrá reseteado Algo Quiero darle O sea Lo prometo que quiero darle Pero no No está funcionando Como yo esperaba Es que no llego ¿Veis? Cuando quiero darle No llego Ahora vamos a esquivar esto ¿Quién debería de ir a cuidarse? Ay No le he dado Hostia Pues esa ha sido buena Se queda muy lejos Se queda muy lejos Para poder darle Dios Como te estaba viendo Que ibas a venir Hacia donde estaba yo Precisamente ¿No? ¿Te apetece bajar? ¿No? Toma ahí Le he dado Eso ha sido hit Bueno Voy a ir a hacer un save ¿Vale? Porque me estoy viendo Que me va a tupir Al final este señor Y no me apetece Es lo que os digo Hay muchos bichos de estos Que realmente No tengo ni idea De De como tengo que hacer Para matarlos Entonces Estoy todavía aprendiendo ¿Vale? Y no debe ser algo Tampoco demasiado complejo Porque no pinta Que sea complejo ¿Sabéis? ¿Vale? Hemos limpiado todo Limpiamos a este Perfecto Me acabo de contaminar Vale Voy a tener que gastar El antídoto Antes de llegar Ajustamos Ahí estamos Venga Guardadito Y a volver a intentarlo ¿Vale? No sé realmente Que es lo que tengo que hacer ahí Pero estoy casi seguro De que tengo que Tengo que ser capaz De matar a ese señor Y es que tampoco controlo La altura Cuando hago este ataque Hay que darle Como cuando estás Justo arriba del todo Y tampoco es que quite mucho ¿Eh? Ah Mira Subida de nivel Perfecto Cuidado Cuidado Vale Estupendo Oye Pues eso sí que no me lo esperaba El subir de nivel ¿Eh? ¿Por qué me ha bajado la vida? ¿Por qué he subido de nivel? ¿Por qué? He perdido ahí algo O me habrá golpeado algo Y no me he dado cuenta Que también Suena bastante a mí Si no se me empana el personaje Te empanaste Wey A ver Usar antídoto Venga Ok Vale Podemos seguir hacia adelante Oye Puedo llevar ahora 52 corazones Tendrá que ver Con qué subida de nivel A ver ¿Puedo llevar más? No 52 es lo máximo Vale Entonces entiendo que ha sido Por la subida de nivel Voy a saltarme a este señor ¿Vale? Vamos a ir hacia adelante Y vamos a intentar mirar por aquí A ver qué hay Vale Por aquí Se puede subir técnicamente Y ahí No llego Vale Dash boots Vale Puedo hacer doble tap Para moerme O sea Para hacer un A ver Vale Solo que cuentan ellos Como dash ¿En serio? Joder A ver No sé si en un momento dado Podré Saltando rápido Vale Perfecto Sí, sí Sí que llegamos ahora con esto Vale Pues podemos continuar Investigando por aquí Entonces Vale Ahora hay zombies También Vamos a cargarnos Todo esto Cuidado que no se muere Vale Vale Esto va a ser molesto Porque además Tenemos que conseguir Salir de aquí Vale Ahí estamos Joder Me han golpeado Vale Poción Venga Bastante falso Eso Me han tirado El puto gusano Encima Cuidado Vale Cúrate Me molestan muchísimo Los Los cerebros Esos que hay por ahí arriba Bueno que no son cerebros Son bolas de gusano Pero Me entendéis Hasta luego Venga Ahí va Ahí va Y es que tengo que andar Limpiando esto Antes de pasar Porque si no Me tupen Vale Vale Ya está Ya está Ya está Aguantamos aquí Vale Perfecto Venga Seguimos Otra puerta Este tiene pinta De que se va a dar la vuelta ¿Verdad? No Vale Hasta luego Otra puerta No tengo ni idea De hacia dónde estoy yendo Lo que sí que sé Es que me gustaría Encontrar algún punto De guardar Si me asomo así No veo Vale Por aquí no hay nada Quiero guardar Por favor Quiero guardar Antes de que me maten Vale A ver ¿Dónde estamos? Estamos en este punto Aquí abajo El todo Vale Y estos ya van aguantando Un poquito más Así que ojo Cuidado Vale No sé si voy a poder llegar Ahí arriba Gracias a... Sí Perfecto Vale Hay que andarse con ojo Con esto Vale Perfecto Perfecto Ok Cuidado que se va Arras del suelo ¿En serio no me doy? En serio En serio Me está Me estás contando Que no le estoy dando ¿Verdad? Toma Y me da él Toma 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 Vale A tu casa Ah vale Y no hay nada aquí Genial Vamos a mirar por el otro lado Recuperamos ahí un poquito De lo perdido Vamos a subir por aquí Vale Vale A ver un segundo Vamos a mirar en este lado A ver si encontramos algo Bueno Técnicamente Algo hemos encontrado Son como Memes Memes en llamas Vale ¿Y esto qué es? Vale Un incremento de maná Interesante Esto va a estar saliendo Hasta que me aburra ¿No? Y salga yo de aquí Ok Pues vámonos Son espíritus Y eso no creo yo Que vengan a A parar nunca de salir Vale Aquí Hay que saltar como mucho O saltar hacia el lado Vale Entonces nos vamos a poner aquí Y vamos a saltar así Vale Ah Muy bien Me ha pillado El de arriba Vale Timing Para tu casa Y para tu casa Vale Y esto me imagino Que podremos hacerlo Cuando podamos Agacharnos ¿Vale? Igual que la primera parte Esa que vimos también Que había algo así Vale Y yo la verdad Que ahora mismo Estoy en un punto De esos En los que solamente Me gustaría curarme Pues no se me conformaría Bastante Y estamos avanzando Mucho ¡Ey! No Uf Madre mía Me lo ibas a meter Vale Hasta luego Vale Bien 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 Bueno Están por aquí Los pesados estos Vale Tengo que intentar Pasar entonces Ahora Vale Ah Vale ¿Cómo es que me ha pillado? Hombre Entiendo que me ha pillado Porque estaba en rango Pero que No esperaba En absoluto Estar en rango Venga A tu casa Uf Ahí abajo hay algo Hay algo saltando Además ¿Qué es eso? No sé Pero Le vamos a dar a todos Vale Vale Van a salir infinitos ¿Verdad? Vale Así Ahora sí Vale Venga ya Hombre Falso Ya se va a sacarlo De ahí Ahora Vale Perfecto Este caminando Lo hemos hecho Antes Uh Punto de guardado Vale Perfecto Vale Llevo Llevo 22 minutillos Venga Vamos a hacerle Un poquillo más Hemos incrementado Además la vida Pero es que No llevamos nada De mapa Deberíamos intentar Ir por aquí Hacia abajo A lo mejor Vale Bastante bien Eh Que me había agachado No me cuentes Películas Vale Y ahora puedo llevar Dos corazones más Lo esperable ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? A ver Venga Hasta luego Hacia arriba No disparan ¿No? Ah Qué molestos son ¿Por qué hay enemigos Infinitos Ahora de pronto? Uf Vale Esa Esa me la he ganado Vale ¿Dónde estamos Tío? Vale Hay una salida Por aquí A la derecha Vale Entiendo que eso Es un incremento De vida Igual que el otro Era de maná Vale Máximo de vida Incrementado Perfecto Bueno Máximo de vida Máximo de corazones Porque realmente Lo que me ha subido Ha sido A 60 O sea Creo que hemos conseguido Un incremento De corazones Venga Hasta luego Y Una pregunta ¿Por qué no me estoy equipando Esto? Cottonclotes Vale Gris Van Y Gris Van ¿Por qué no me he equipado Nada de todo esto? Pues no lo sé Lo has intentado Y fallaste Esto tío Tiene que haber algo Para poder activarlos Vale Máximo de maná No sé activar No sé activar esta mierda Y tiene que haber algo Para poder activarlo Merecido 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 porque estaba Mirando al de abajo Y no al de arriba Esto se tiene que poder activar Adiós ¿Qué es esto? Pues son duros Pero Pero bien Venga Vamos a cargarnos Todos estos Menos mal que le doy A todos de golpe Con el Latiguete Venga Vamos a ello Ah Gracias Venga Subida de nivel Viene muy bien Pues si ha sido Igual que antes He subido de nivel Y al subir de nivel Como que Evidentemente Tienes menos vida Pero porque no te cuentan Hostia Pues esto para farmear vida Está Bueno Para farmear vida No Para farmear experiencia Hasta que te cagas Porque al final Te quedas aquí Y venga A darle a las momias A darle fiesta Y al final Ahora mueren De dos golpes Estas pueden subir Aquí arriba Si pueden Vaya que se pueden Pues a seguir farmeando Sin problema Vale Y ahora por aquí Debería de poder subir Haciendo algo Con esto Pero no Bueno Que estoy diciendo yo Que es con eso Pero Probablemente Ni siquiera sea con eso ¡Hombre! Venga Vamos Perfecto ¿Para qué los he destruido? No lo sé Porque realmente No me hacía falta Para nada A ver Vamos a mirar Tendríamos camino Por abajo Vale Vamos a intentar Ir por aquí Vale Bastante bien Me he quedado Me he quedado Atrancaísimo Vale Genial Os prometo Que le he dado el botón Y no me he hecho Ni puñetero caso Genial Nice Nice Apreto el botón Y me quedo A medio salto No sé por qué Me he parado A veces con esos Venga Hasta luego Antes de que nos dispare ese Perfecto Venga Venga Dispara Cuando pegan esos pasitos De adelante Atrás Y todo ese tipo de cosas Y se ponen ahí En rollo Breakdance Me ponen muy nervioso Venga Venga Hasta luego Ahora ¿Por qué no paran de salir Mierdecillas de esos? Venga Vamos por aquí Y técnicamente Sería hacia abajo Abajo y a la izquierda Podría ir Espérate que ya viene Otro canshino universal A ver Me estoy haciendo pupa Contra todos Buena esa Técnicamente hay que subir por ahí Así que Vamos a intentar hacer esto A ver Ah no Hay que bajar Vale Ok Venga Hasta luego Vale Ya me han hecho bajar Vale Este es uno de los caminos Ah pero por aquí Ya entré ¿Por qué no me lo han contado? Si se me lo han contado Es más abajo Miento Ah pues la de más abajo Va a ser la pequeñita Claro Por la que no me dejaron entrar ¿Verdad? Ah no No Es grande No pero Hay un camino pequeño Ah Que perros Vale Por aquí no es Entonces Bueno Técnicamente he llegado Hacia donde quería ir Uf punto de salvado Pues aquí se va a quedar esto Vale Pues es finito Espero que os haya gustado El gameplay Hemos visto un poquito De Castlevania A mi particularmente Me gustaría pasármelo entero Pero oye Por lo menos Como gameplay Para que tengáis Un poco de idea De que va el juego Para los que no lo hayáis jugado nunca Y para los que ya lo hayáis jugado Pues oye yo que sé Son recuerdos Seguro que sabréis exactamente Por donde hay que ir Y yo no tengo ni idea Pero bueno Tranquilamente Creo que queda mucho mapa Todavía por descubrir Pero oye Tiene un sistema de progresión Bastante chulo Porque sabes que Si mueres Has muerto O sea no hay más Y lo que yo no sé En un momento dado Ah puede volver a guardar En el mismo punto O sea Sale si puede volver a entrar Yo pensaba que eran guardados únicos Y por eso No guardé la otra vez En el otro punto Que podría haber guardado Tranquilamente Vale Pues Bastante bien Bastante bien A mi particularmente Me ha gustado O sea Me mola mucho El rollete que tiene Este juego Si que es cierto que Voy muy perdido Pero Pero oye Que esto es como todo Me imagino que una vez Que tengas un poco orientado Hacia donde quieres ir Mucho mejor Así que nada Espero que os haya gustado Lo que llevamos de juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao